en la UCA cumplimos con las exigencias de nuestros invitados y la señorita Sandra Palmet pidió que venga este invitado para hablar de la menopausia. Así es, Brea, porque últimamente he sentido una serie de calores, malos humores, sudores, entonces yo digo, ¿será que ya entré? ¿Será que este es mi momento? Pero, Sandra, si tú sientes con calor, humor, fefita, ¿cómo estará? ¡Cállate con esto! Le damos una bienvenida a... Jeuri Tavares, doctor, ginecólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Es Jeuri o Jeuri, doctor? Es Jeuri. ¿Es Jeuri? Sí. Ah, porque a Yailin, por ejemplo, aquí es Yarlín, ¿verdad? La artista, aquí es Yarlín. En el sur es Yarlín y en el Cibao... Yailin. Yailin. Entonces ahí fue que hubo el problema. Que yo soy del Cibao, Yailin. Ah, pues el suyo es Jeuri. Jeuri. Jeuri con J. Con J. Con J. Con J. Lo que pasa es que aquí la J suena como Y. Y por eso mucha gente se confunde y dicen Jeuri. Ah, ok. Sí, el que lo escribió también. Sí. Ok. Sí, sí. ¿De verdad? Señores, buenas tardes. Yo muy contento, muy feliz por la invitación. Vamos a ver, como decía Sandra... Sí. ...preocupada por los síntomas de la menopausia, pero yo creo que ella no tiene edad, está en menopausia. O sea, a menos que no sea la menopausia precoz que ella tenga. Bueno, empecemos por eso. Exacto. A qué edad generalmente a la mujer le entra o le viene la menopausia y cuál es la menopausia prematura. Exactamente. Bueno, hay una edad promedio de 51 años. A partir de 51. Promedio. Perdón, doctor, porque yo sé que gente... Arranquen ahí mismo, perdón. Primero, ¿qué es la menopausia? ¿Qué es la menopausia? Exacto. Exactamente. ¿Qué es la menopausia? Es porque, por ejemplo, la pobre... Digo, muchas mujeres le pueden estar pasando. ¿Verdad? Sí. Ay, sufre. Bueno, la menopausia no es más que el cese definitivo de la menstruación. Este cese definitivo, cuando pasa un periodo mayor de un año, 12 meses, entonces decimos que la paciente ya está en menopausia. Anterior a la menopausia viene el climaterio, donde la paciente comienza a sentir todos los síntomas típicos de la menopausia y comienza con irregularidad menstrual. Pero ya para hablar de menopausia, tiene que pasar ya por lo menos un año sin que la paciente vea su menstruación. Ahora bien, el periodo de aparición, respondiendo a tu pregunta, tiene un promedio de los 51 años. Comienza de los 40 a los 55 años. Oh, ya. Promedio 51. Ok, ok. Para la evaluación en general. Las hormonas se van, bajan, o sea, cuando llega el momento de la menopausia, ¿disminuyen o cesan totalmente? Mira lo que pasa. Todo es algo fisiológico. La mujer o los seres humanos somos un laboratorio de hormonas. Entonces, desde la vida embrionaria, en las mujeres, sus ovarios, ya están produciendo hormonas, ya tienen equicantidad de hormonas. De hecho, los folículos, que son la parte fundamental del ovario, ahí es donde se producen las hormonas femeninas, que son los estrógenos y progesterones. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va avanzando la edad, así también va disminuyendo la cantidad de esos folículos y su producción hormonal. Entonces, a mayor envejecimiento, mayor edad, esa producción de hormonas va disminuyendo y va bajando. Entonces, ahí comienza a presentarse todos los síntomas de la menopausia a partir de la edad que te mencioné. Ah, me hiciste una pregunta al principio. ¿Cuál era la menopausia precoz? Por ejemplo, hay pacientes que por algún defecto hormonal que sea ya genético, pueden tener una menopausia precoz por debajo de los 40 años. ¿Cómo? Pero hay otras pacientes también que, por ejemplo, una paciente que se ha sometido a una cirugía donde le hayan estirpado sus ovarios. ¿Con una histerectomía? Lo que pasa es que la histerectomía, anteriormente, hace muchos años, sí, cuando hacían la histerectomía, estirpaban los ovarios. Ahora sabemos que no, ahora ya no. Porque la medicina ha avanzado y sabemos que esas hormonas que se producen en los ovarios son fundamentales para la vida de la mujer. Entonces, lo que hacemos es conservar los ovarios si la paciente es joven, para que eso continúe con su producción hormonal. Ahora bien, si la paciente tuvo una tumoración de ovario, si la paciente fue sometida a quimioterapia, por ejemplo, la quimioterapia induce a una menopausia precoz, automáticamente a la paciente le estirpan sus ovarios. Si es joven, entran en un proceso de castración. O sea, entran en una menopausia precoz, que fue quirúrgica, en el caso de cesar. Una cosa, doctor, porque cuando la gente habla de esos calores que se le presentan a la mujer, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo se describe esos calores? Que se le meten a esas mujeres antes de tiempo, que todo le molesta. Exactamente. Mira, parte de los síntomas menopausia secundarios, al cese de la menstruación, son esos bochornos. ¡Ay, qué linda palabra! Dígala de nuevo. Bochornos, calores, sudoraciones nocturnas. Por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo bajo aire, ¿verdad? Sí. Pero la paciente con menopausia comienza a sudar, porque tiene los sargas adrenérgicos. Se le pasa con un abanico, con una cosa, un juidero. Exactamente. Tiene muchos cambios en el humor. Son pacientes que tienden a gritar, se molestan de cualquier cosa, tienen trastornos depresivos, trastornos del sueño, por así modo pueden ser eufóricas. Pero entonces todas las mujeres tienen eso. Eso es generalizado. No, bochornos. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Sí. El doctor hablaba ahorita de las hormonas. Eso, como está un balance, me imagino que el columpio está la hormona, ¡wi! ¡wi! ¡Bien y va! Exactamente. Bien y va. Entonces, en lo que sube, hay calor. En lo que llega a la mitad, estoy de mal humor. Y en lo que vuelve a subir, pues ya estoy mejorcita y tengo antojos. ¿Cómo estar embarazada? Exactamente. ¿De verdad, doctor? No, claro. Recuerda que la menstruación es un ciclo. Y en ese ciclo hay hormonas que suben, otras que bajan, para mantener la regularidad y el proceso cíclico de la menstruación. Cuando hay un aumento, en este caso, como tú dices, por ejemplo, cuando hay un aumento de la progesterona, la paciente siente más calor en su cuerpo, todo ese tipo de cosas. Cuando tenemos la fase, por ejemplo, ovulatoria, que hay un aumento de esas hormonas, las pacientes están más sensibles, por ejemplo, y están en su fase ovulatoria. Es la etapa fértil de la mujer. Al tener relaciones sexuales también, hay mayor excitación y todo ese tipo de cosas. Secundario a esos cambios hormonales que se producen. La mujer debería ponerse contenta, entonces, ¿por qué es un ahorro que le deje de dar eso? Es a eso vos. No, no es un ahorro. No, no es un ahorro. Es un alimentor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, pero no hay que comprar toalla sanitaria ni nada. Y eso no se usa. Ahora se usa la copa menstrual. No hay que comprar nada de eso. Y los tampones que son... Tampoco hay que comprarlo. Mira lo que pasa. Hay un ahorro. Hay un ahorro como quieras. Sí. No es un ahorro. Señor, ¿y cómo un ahorro? Las mujeres prefieren, te aseguro, que la paciente que está en la etapa de la menopausia prefiere comprar toalla sanitaria, tampones o copas. Por el calor. Y no, y no, también hay un ahorro en panty también. Y no, todas las consecuencias que vienen con la menopausia. Pero, pero... Automáticamente viene ese exceso hormonal. Viene la menopausia y vienen las enfermedades. Ajá. Enfermedades cardiovasculares. Nos relájate. Claro. Por ejemplo, esos estrógenos son los encargados de regularizar nuestro sistema cardiovascular. Bueno, en el caso de las mujeres. Claro. Regularizan el colesterol. Sí. Distribución de la grasa corporal. Por eso es que tú ves que las pacientes que están en menopausia, aunque coman menos, engordan más. Engordan más. Por eso se recomienda que la paciente en la etapa de la menopausia disminuya, cuide mucho su alimentación y también haga ejercicio para quemar esas calorías. Ok. Y acelerar el metabolismo que se torna lento. Dímeme. Todos sabemos que, bueno, todas sabemos que el momento llegará. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, esto es como una luna de miel, porque el proceso mediante el cual uno está viviendo esa vorágine de sentimientos por las hormonas, ¿cuánto dura? Porque después de todo es felicidad, no te llega más. Exactamente. ¿Cuánto dura el proceso de que ya se fue por siempre y para siempre la menstruación? Por ejemplo, pasó un año y ya tú dejaste de ver la menstruación. Sí. Por lo regular, ya son higienes hormonales, como están disminuidos, también disminuyen los síntomas. Tú vas a comenzar a sentir todos esos síntomas. Llega un proceso de uno, dos o tres años, donde ya van a ir desapareciendo ya los síntomas de la menopausia. Pero hay pacientes que les dura más tiempo. Eso depende de cada paciente. Doctor, tengo una preocupación y me gustaría que él me la aclare. ¿Es cierto que la mujer comienza a herderle el marido cuando le da la menopausia? ¿Tú le molestes? ¿Lo quiere botar? Eso es cierto. ¡Ay, ay, ay! ¿Te explico por qué? Espérate, pero... El marido para el novio no. Para el que te sintonizó tanto, nosotros tenemos al mismo Geury aquí, el doctor Geury, perdón. El doctor Geury Tavares, que es el especialista en menopausia en el Caribe. Pero antes de que respondas, ¿tu título es real? Claro. No tenemos a Nuria ahí atrás. Porque Nuria está aquí en la esquina. Puede venir, puede venir. Yo con mi mujer, cuando la mujer me da la menopausia, el día que yo me case, llego con el disco de J Balvin y J Colt, le digo, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Lo que pasa es que para una mujer, siempre el tema de cuidarse es mucho más específico que para el hombre. Pues, ¿verdad, doctor? Obviamente, van muchas más mujeres al ginecólogo que muchos más hombres. ¿Cómo que se llama tu ginecólogo? Al ginecólogo, o sea, obviamente. Que después de los 40 que haces tu tacto rectal. Sí, pero hablamos de eso después, doctor. El flote. No nos explique la existencia ahora. Ya eso lo están haciendo por la sangre. Brea, ¿cuántos años tienes? Eh, 38. ¿Qué? Te quedo en dos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, uno de los síntomas principales de la menopausa es la resequedad vaginal que tienen las pacientes. ¿Cómo? Entonces, esta misma resequedad vaginal hace que al momento de tener relaciones sexuales, tenga la paciente dispareunia, que es el dolor o molestia al tener relaciones sexuales. O sea, le provoca menos también tener relaciones sexuales, afecta el deseo. Exactamente. Acuérdate que la sexualidad tiene un componente psicológico. Sí. Si la paciente entiende que tiene ese periódico que le va a doler al tener relaciones sexuales, por ende, ya va a rechazar el marido. Claro. Entonces, ahí vienen, gracias a Dios, el avance de la ciencia y los medicamentos con bases hormonales y con el acero hialurónico para mejorar todos esos síntomas de la menopausa y mejorar ya la salud sexual. Y la que no tiene la feria, doctor, para acotear eso. Mi amor. ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer a cambiar al carril? No, hay alimentos, hay alimentos y esos medicamentos son de acceso bueno. Por orarle a Cristo, orarle a Cristo. Pero hay otro canal. Exacto. El de Telemicro y el de Detroit. Si ella entiende que por adelante está cerrado, que dé su vuelta. No, doctor, no se dé percibida. No se dé percibida, estamos en la radio. Esto es una clase educativa fatal. Eso, perdón. Adelante, adelante, sigue usted. Eso que tú mencionas de los alimentos, realmente sí hay alimentos. Claro. ¿Cómo cuáles? Hay alimentos, por ejemplo, como la soya, los granos, las legumbres. ¿Los granos? Las pastillas. Lentejas, frijoles. Las lentejas, las frijoles, la nuez y todo ese tipo de cosas que contienen fitoestrógenos. ¿Quién? Son estrógenos de origen natural que las pacientes que no califican para una terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, entonces optamos por ese tipo de tratamiento. Y también vienen pastillas. Mucho maní con piña, mucho maní, mucha piña. ¿Y eso en qué parte entra el maní con piña, doctor? En la piña es para otra cosa. Sí, sí, es un diurético, ella se refiere. Exacto. Ya, qué difícil. La maní, el maní a cantidad. Una pregunta. Para dar el... ¿Le salió gratis la clase a la consulta? Sí, sí, la consulta. Oh, Sandra. Dios mío. Están en la universidad de la calle. Claro. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. 809-562-2732. Mujer, que estás escuchando la universidad, te puedes llamar, no tienes que dar tu nombre. 809-562-2732. Hombre, que tu mujer tiene algún cambio. Llama ahora para que la entiendas. 809-562-2732. Doc, una pregunta. ¿Qué de cierto hay que después que una o otra... Sí. ¿Qué de cierto hay que cuando una mujer ya decide no tener más hijos o simplemente no tener hijos, pues visitar al ginecólogo y decir, bueno, realmente no quiero tener hijos o ya no quiero tener más hijos, pero no está en edad supuestamente de no cerrar la fábrica y pide que le extraigan los ovarios, óvulos, ¿qué es lo que se le extrae? Los ovarios. Los ovarios. Porque tengo entendido que después que ya tú tienes tus hijos, ya eso está como de más en el organismo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es un tabú? ¿Es un mito? Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una función específica. Tipo doctor, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? No porque tú me digas, doctor, yo quiero que usted me saque el útero y yo te lo voy a sacar. Si no hay una indicación quirúrgica, yo siempre digo, la mejor cirugía es la que no se hace. Si no hay una indicación quirúrgica, yo no te voy a someter a ningún procedimiento. Ahora bien, la fertilidad es una decisión de cada mujer. Hay pacientes que si no quieren tener hijos simplemente se cortan las trompas, por el proceso de ser pincoclásia, no son los ovarios que se extraen, sino que se cortan las trompas de falopio, automáticamente ya la paciente ya está preparada, como dicen en el ator popular. Maestría Altagama, aquí con el doctor Heuri, 809-562-2732. Esta viene internacional, doctor. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. Buenas tardes, desde Florida. Desde Florida habla con el doctor. Doctor, una preguntita, mire. ¿Por qué ustedes tardaron tanto en decir que había una hormona biosintética? Me explico. Estamos hablando del chip. Sí. Estamos hablando del chip, ¿verdad? Sí. Ok. De la chip y de la que se toma. Ajá. Le voy a decir por qué. Yo a la edad de 32 años tuve una cesárea de emergencia y desde esa vez yo, por alguna razón, mi cuerpo se dejó de menstruar solo. Te hicieron una estreptomía, una porro. No, 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 no. Yo tuve una cesárea normal, tuve una anormal y después de eso mi cuerpo hizo un cambio de 3, 90, desde 1, 90. Yo fui a diferente, doctor, y le pregunté a diferentes doctores que qué me pasaba. Ninguno me supieron decir nada. Me hice todo, me decían que mi cuerpo estaba normal y lo último que me dijo un doctor fue, oh, tu cuerpo solamente va a parar a los 32 años. A los 32 años yo tuve una vida de premenopausia horrible. Ok. Casi me cuento un divorcio. Entonces, en ese investigando, investigando, pasaron muchos años, yo seguí investigando, investigando, hasta que por fin yo descubrí que había una, las hormonas, las cuales ningún doctor te hablaba de eso, ni siquiera un ginecólogo te hablaba de eso, nadie te hablaba de eso. Y era algo que solamente se usaba para las mujeres ricas y millonarias. Ok, una cosa. Ok, ella critica que no hablaban de eso. Eso correcto. Y una curiosidad, ¿en qué te afectó tu vida de pareja? Y si se colocó el chip. Exacto. Casi un divorcio porque 32 años. Un esposo de 35, yo de 32 años, joven, aburrida, la piel reseca, no queriendo tener relaciones, me estaba volviendo loca, iba a todos los médicos, nadie te sabía dar una respuesta, ni yo sabía. Y yo, por eso, eso me dio una depresión, que fue una cosa horrible. Y yo espero que en el mundo por ahí haya una persona como yo. Tómate la hora. Para mí, por lo más horrible. Pero, ¿te pusiste el chip? ¿Te lo llegaste a poner? Me lo puse hace tres años porque, perdonando, si no es promocional, dado... Sí, pero, sí, Nuria, una cosa, chica, pero ¿te funcionó el chip? Demasiado bien. Ah, pues ya, porque no la oye contenta, no la oye contenta, no la oye contenta, ya. Pero mira, el monólogo que ella dio, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué se tardó tanto en decirle a las mujeres pacientes que existía una solución? Ahí está. Ok. Wow. Bueno, qué bueno que conociste de aquí. Sí, sí, mira, cabe perfecto. Literal. Exactamente, mira, la terapia de reemplazo hormonal tiene más años que yo de vida. No sé por qué tu ginecólogo, en el caso de no sé a cuál fuiste, no te habló de la terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, en tu caso que entraste en una menopausia precoz con 32 años. Ahora bien, el chip de rejuvenecimiento, o el chip de la juventud, como comúnmente se conoce... Yo tengo dos panas que lo tienen puesto. Ok. Muy bueno. Yo sé que tú también lo tienes. Ya, a vosotros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese chip no tiene mucho tiempo en el mercado. Estamos hablando de, a nivel de Latinoamérica, unos 6 a 7 años para acá, es que estamos hablando del chip de rejuvenecimiento, que es un chip que se utiliza como terapia de reemplazo hormonal a base de testosterona, y en el caso de las mujeres, también utilizamos estrógenos que nos ayudan bastante y producen una abolición completa de los síntomas de la menopausia, que es lo que tú tenías anteriormente. Ah, pero está bueno. ¿Está bueno, doctor, entonces? Claro. Doctor, entonces, marido que sobreviva a los 3 años de menopausia es marido que ama a su mujer. Claro que sí. Y marido que también tiene que ponerle el chip a su mujer y ponérselo a él también. El chip, ¿no? Ay, claro. ¿Cómo es, mentor? Que aguantó esos 3 años, o la ama de verdad o te engoya. No, o también hay una sustituta que está resolviendo por otro lado. Hello, buenas. Y duerme en tu casa. Hello. Hello, buenas. Sí, manito, ¿qué te está pasando, hermano? Saludos, bro, aquí de San Cristóbal. Eh, mi pueblo, cuente, bro. Realmente quería dar más información acerca del chip. ¿Cuál es la función en los hombres y para qué serviría? Otra cosa. Ese tema de las mujeres, uno tiene que tolerar muchas cosas porque yo cogí muchas galletas. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, jefe. De guarina, de guarina. ¿Por qué cuando se habla del chip de rejuvenecimiento los hombres estamos siempre más interesados que las mujeres? ¿Por qué se perfila? ¿Por qué? Señores, es que el chip de rejuvenecimiento, tú sabes que el estrés y la cosa está haciendo que los muchachos, antes de la edad, le esté bajando los niveles de hormonales. Lo rompo y no lo recibo. ¿El qué? ¿El qué? Eso. Siga, doctor. ¿Qué era lo que usted estaba diciendo? Ah, ¿tú estuviste con un chico con el chip? Cuenta tu experiencia, Nancy. O un chico que fue loco. No, gracias a Dios no sufro de eso. Pero si llegaste a pasar, deme su número ahorita, oye. Para allá. Claro, mi amor. Ah, muy bien. Porque la tecnología está muy avanzada para que uno coja trabajo y pase lucha. Exactamente, mira. Dios mío. Parte de los beneficios del chip, primero, bienestar en sentido general. Te produce una sensación de bienestar. Segundo, el hombre tiene también un proceso que se llama andropausia. Correcto. Dentro de esos procesos de andropausia. ¿Qué es eso, doctor? Explíquelo. Yo sé. Explíquelo, doctor. Cuando se compran un carro de lujo y quieren andar en bolito y en chancleta. Sí, sí. Cuando no hay que rendir. Eso ya cuando no hay que rendir. Es el resultado social. Estamos hablando del físico. Exacto. Así como las mujeres disminuyen los estrógenos. Los hombres también producimos andrógeno y testosterona. Sí. A medida que va a pasar la edad, entre el mayor de 35 años, comienza una baja de esa producción hormonal. De las hormonas que nosotros producimos como hombres. Entonces ahí viene la etapa de la andropausia. Entonces, te pone a dormir, descansas. Te da energía. Distribución de la masa, de la grasa corporal. Acuérdate que los hombres después de los 40 años... ¿Ah, cómo son los chingos? Toda la grasa se queda aquí. Exactamente. Barriguística. A echar barriguita. Sí. También, lo más importante, que por lo cual los hombres se lo ponen, es porque ayuda mucho con el líbido y la potencia sexual. ¿Tú vas a...? Definitivamente. Un ton del que te pone. Mira cómo lo dice Ibabe y es todo trepido. Oye, yo llevo dos. ¿No, chis? Ya, yo llevo dos. Tú, pero ni el iPhone 14 coge los chingos. Pero no, yo quiero uno. Sí, siga, doctor. Vamos a ver. Yo tengo para que lo tiene. Siga, doctor. Entonces, realmente, los beneficios que tiene el chingos, aparte, te pone más joven porque comienza a aumentar la producción de colágeno y elastina. Por ende, la piel se torna más brillosa. Es una maravilla. El chingos más juvenil, las uñas, el pelo, la piel, todo. Y uno puede ponerle paquetico plus a ese chingos. No. Realmente, mira, realmente el nombre está mal empleado. Exacto. Porque no es un chip, no es un dispositivo, lector. Ah, claro. Lo que pasa es que comercialmente se ha vendido con el nombre de chip. Pero es como algo que te inyecta, como un localizador. Es una cápsula que va liberando de una forma gradual y lenta la testosterona. ¿Cuánto dura en el cuerpo, Doc? El chip. En los hombres, de seis a ocho meses. ¿Y en las mujeres? De cuatro a seis meses. ¿Y como cuánto vale? Pero un promedio, por lo regular, los beneficios tú los ves hasta los ocho meses. ¿Cómo cuánto vale más o menos? Ya te hace un chidezo para los muchachos. Eso depende. Por ejemplo, depende de la cantidad de testosterona que tú requieras. Sí. Por ejemplo, para eso se hacen mediciones, se hacen pruebas de laboratorio. Vemos cómo tú tienes los niveles de testosterona. Entonces, ahí yo voy a saber qué cantidad yo te voy a colocar. A mí me pusieron un mil. Entonces, ah, pues estaba bien bajita la tuya. No, él pidió mil. Él no sabe si estaba bajita. No, él ni sabe. Él dice, tíralo todo. Yo le dije, dale con todo. Mira lo que pasa. En el caso de la mujer, yo con ochenta, cien miligramos, ya yo resolví. Ya yo resuelto el problema. Pero en el caso del hombre, si tú no pones por encima de seiscientos miligramos, entonces no se van a ver realmente los efectos. Está bien mil, entonces. ¿Un mil? También. Un milongas. Seiscientos. Exacto. ¿Y cuánto fue lo tuyo? Mil ochocientos. Es uno punto ocho. Doctor, agradecerle estar aquí con nosotros. Vamos a dar sus redes sociales y las vías para la gente comunicarse y aprender un poquito sobre el tema de la menopausia y la mujer en la visita. Doctor, ¿usted es ginecólogo, entonces? Claro. ¿Qué? Déjeme ver. Haga así, doctor. No, no, no. Ginecólogo, hago estética vaginal. También tengo... ¿Estética vaginal? Sí. ¿Cómo así? Lo pone bonito. Ah, ¿tú usted es endocrinólogo también? Tengo un diplomado en endocrinología ginecológica también. Ah, ginecológico. Hay que chequearlo ese diploma. No, no, el doctor está... Son todos legales. Son todos tíactos. El doctor está en redes sociales. ¿Y Núria no ha sido paciente suya? Ay, debería. ¿Ya está en el asiento? Debería ser paciente mía para ponerle un chip. Ah, buen dato, buen dato. Va a hablar maravilla de ti. No, y que usted le enseñe eso a ese cuatón que está ahí. Claro. Sí, en las redes de doctor. Ok, en Villa le tengo al doctor. Me pueden seguir en Instagram y en Facebook como dr.geuritavares. Doctor, ya finalmente, y la pregunta muy importante, porque esto es un programa ético. Claro, claro. La megadiva, ¿cuántas megadivas han pasado? No, mentira, déjame. No, no, no. Ay, no, ay, no. ¿Cuánto le ha puesto a Nelfa? No, no, no. No, porque al doctor... Porque son amiguitos de Nelfa, de Jesús Can. ¿Mi amiga de Nelfa? Claro, mi hermana. ¡Eh! Yo lo sé. El precándole basurero. Ya. ¿A todos los conocen? ¿No tú sabes? Perdón, doctor. No, que sea mi amiga. Ah, ok. Doctor, ¿y es verdad que eso es como el que brega con pizza? Que cuando ya no le gusta la pizza, de tanto brega con pizza. Depende, porque si esas pizzas son las que te dan de comer, tú quieres seguir bien. ¡Ah! Muy bien. Peperoni. Ok. Eh, llamada. Anchoa. Llamada. Ya, última llamada. Eso no me gustan. Última llamada. Última llamada. Hello, buena. ¿Quién está ahí? ¿Cómo está usted? Sí. Mira, nosotros tenemos la certificación de que tu título realmente no es verdadero. Pero, doctor. Esa es porque quiero una certificación. Llega el momento de educar en la radio. Controversias. ¿Qué pasó ahí? Te vieron saliendo en la historia. Chismes. Tuviste la foto y la tomo yo. Y el verdadero flow urbano. Y lo más importante, con la mayor credibilidad. Míralo ahí, señores. Con la mayor credibilidad.